Otis. Oye, bárbaro de elegir, ya se acabó, ¿Quién es la máscara? Ayer, yo tenía esa duda, el partido de la final de fútbol, yo pensé que siempre se ponía en el dos. Ajá, fue en el cinco. Ajá, lo transmití por el cinco, porque estaba justo la final de la máscara, entonces no podían mover la final de la máscara, ¿Por qué? Pues porque está grabada, está grabada, entonces no sabían cuánto se iba a durar el partido, si se alargaba mucho, pues entonces la final de la máscara iba a acabar a la una de la mañana, entonces mejor decidieron pasar la final por el canal cinco, y la final de la máscara, pues por las estrellas, y la sorpresa, segundo lugar, Carlos Baute, que era el José Ramostro, y el primer lugar que era Puerco Spin, Rock Spin, Puerco Spunk, Puerco Spunk, Puerco Spunk, ¿Sabes quién ganó? ¿Quién era? Bárbara de Regil. Ok. Bárbara de Regil. José Ramostro. Así se llamaba el personaje. José Ramostro. José Ramostro. Así. Oye, pero. Puerco si era monstruo como monstruo por el personal. Puerco si era monstruo como monstruo como monstruo, y la sorpresa del y que eso se llamaba el mucho máscara. Así. Oye, pero.